Entonces, como les decía, vamos a, bueno, yo voy a diseñar este primer dibujo, si, el del carrito, ya ustedes van a ser de la Pantera y el del Winniepoo, ya, ambos van a quedar como tarea, aunque el de la Pantera va a ser para ahorita, ahorita que les, media hora yo creo que sobrado acaba este ejercicio, teniendo en cuenta que todos aparecen a estar de acuerdo con que no ha habido ningún problema con la herramienta. Bueno, entonces, primero voy a crear una captura porque obviamente necesito la imagen como referencia, obviamente, si fuera otro tipo de imagen, la descargaría de Internet y listo, ya, voy a copiarla directamente, ya saben que lo ideal en el caso de imágenes sería colocarlo o importarlo directamente desde el programa Corel, con la opción de File y colocar acá Importar, ya, pero, como la imagen solo es una captura, y no tengo mucho problema con el fondo, pues, no me voy a hacer bola, si voy a simplemente pegarla, ya, copiar y pegarla, a la mano. A ver, vamos a dar un tamaño más adecuado, si, ahí está, más o menos la mitad de mi hoja, y acá ya hay varios dependes, si, yo recomendaría que agarres a la imagen, le des clic derecho y le pongas, este, Lock, o sea, Bloquear, ya, ¿Para qué? Para que puedas dibujar encima de ella sin ningún problema, ¿no? Fíjate que ahora yo doy clic, arrastro mi mouse y no hay ningún problema, no se mueve, no tengo, no tengo complicaciones por ahí. Ahora, el tema de las ruedas es un depende, puedes hacerlas con una herramienta elipse, al final de cuentas, ¿no? No habría mucho problema, pero también, obviamente, no te va a salir perfecto, pero podrías hacerlas con, justamente, besier y forma, ¿ya? Solamente por el tema de que es un ejercicio, vamos a probar con ello, ¿ya? Entonces, cuando te hagas un modelado, un calcado, tú tienes que ver qué objetos vas a dibujar, o mejor dicho, qué objetos son grandes como para que los dibujes rápido. Por ejemplo, yo acá ya detecto que tengo que dibujar el casco, ¿sí? Porque tiene una forma rarísima, no la voy a hacer. La circunferencia del 1 podría hacerla con una elipse y el 1, obviamente, con la herramienta de texto, ¿ok? La cabeza, nuevamente, con besier y forma, ¿no? El cuello, la mano, el timón, el espaldar, lo mismo, ¿sí? El cuerpo del carrito, también tengo que diseñarlo aparte. Esta especie de sombra que tiene encima, o brillo que tiene encima, también hay que diseñarlo, ¿sí? Entonces, hay varios objetos que tenemos que diseñar y como podemos ver, algunos son rectos y otros tienen curvas, ¿ya? Mi recomendación, ¿qué sería? Pues besier, ¿no? Y hemos dicho que besier es la herramienta que vamos a utilizar casi siempre. Vamos a comenzar, ¿por qué? Vamos a comenzar por el cuerpo del carro, ¿ya? Antes que las ruedas. Vamos a comenzar por el cuerpo del carro. Ahora, ¿cómo haces tú tu dibujo? Tú tienes que tratar de analizar cuáles son las curvas principales. Yo, en este caso, obviamente, la del medio es principal, ¿no? No hay duda. Luego, para cada costado tenemos una curva no tan pronunciada, pero curva, y que acaba en la parte delantera, porque ahí arranca una nueva curva, ¿sí? Y eso también es por el otro lado. Quizás en el otro lado es un poquito más cerrada la curva, ahí la podemos ver, pero en el caso del lado izquierdo tenemos una segunda curva, por lo menos a mi ver, ¿ya? A partir de este punto hay dos dependes. Un depende sería que directamente unas, ¿sí? Todo el cuerpo por la parte de abajo, ¿no? Y otra sería que bordees directamente a las llantas. Pero, ¿qué pasa? Las llantas puede que las pongas un poquito más arriba, más abajo, entonces quizás te convenga cerrar todo el dibujo por debajo y después encima colocar las respectivas llantas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar de acá arriba y lo que voy a hacer, bueno, en este caso había hecho un clic sin querer hace un ratito, así que lo voy a eliminar y lo que vamos a hacer es dibujar, ¿sí? A ver, ahí se me está escapando. A ver, nuevamente, doy clic, doy clic, ¿sí? Más o menos, ¿dónde tengo que dar los clics? Donde vea que hay un inicio de curva, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer una unión así a la mala. Ya estamos viendo que no es a la altura correcta, así que, bueno, quizás tenga que modificarlo, ¿ya? Pero ya han visto que no hay problema en el sentido de que, no hay problema en el sentido de que podemos agarrar y utilizar, digo, crear nuevos nodos, eliminar los nodos antiguos, ¿sí? Entonces, por ahí ya tengo mi bosquejo. Ahora, ¿no se ve nada? Bueno, lo pinto de un color que así se vea. Por ejemplo, le puedo dar un color rojo para poder notar correctamente dónde están mis líneas, ¿sí? Ahora, también, mi línea es muy delgadita. Bueno, puedo venir con la herramienta, pues, normal de selección, venir a la parte superior y cambiar el ancho de la línea para que se vea mucho mejor o también para que coincida con el diseño que tengo. En este caso, ambas, ¿sí? Para que coincida y para que se vea mejor. Aparte, el color rojo resalta bastante, así que está perfecto. Y luego de eso ya vienes con la herramienta forma, ¿sí? Y comienzas a hacer lo que hicimos, o lo que dijimos. Clic derecho a curva y, en este caso, lo voy a hacer de manera directa. Voy a dar clic en la línea y voy a jalar, voy a moverla, hasta que más o menos coincida con la línea original, ¿sí? Lo mismo por acá. Clic derecho a curva y le doy, a ver, ahí no lo vi bien, ahí está. Y busco que cuadre perfectamente. Vuelvo a repetir, en el tema de la unión es donde a veces hay problemas. Así que podrías tú subir un poquito este nodo, ya con ayuda de la flecha, tratar de que cuadre lo mejor posible con el dibujo original, ¿no? Eso ya depende bastante. Hay que tener en cuenta que este dibujo tenía líneas gruesas, así que quizás al volverla más gruesa todavía la línea, sea más fácil el modelado. Entonces, siempre estoy haciendo lo mismo. Clic derecho a curva. A ver, en la parte de abajo tenemos un pequeño problema y es que aparentemente nos ha quedado muy arriba nuestro diseño. Entonces, quizás una opción sea bajar el nodo un poquito, ¿no? O siempre detrás de la llanta. Y el otro nodo también bajarlo un poco, ¿no? Puede ser esa la solución. Luego, la línea de acá también la convertimos a curva. Entonces, básicamente, ¿se trata de qué? De ir convirtiendo todo a curva, ¿sí? Todas las líneas que has dibujado las vas a ir convirtiendo a curva y luego las vas moviendo. Puedes moverlas directo con el mouse, como ya hemos visto. Puedes optar por agarrar y utilizar un poquito las flechitas, ¿no? Para que cuadre de una manera más perfecta. Eso ya va a depender de ti. La línea de acá del medio me falta. Clic derecho, también a curva y obtenemos ya el cuerpo del carro. Que probablemente ya en rojo no se ve bonito, claro. Pero ya después lo cambias a negro, en este caso. Y después todavía le pones relleno. Porque hemos dicho que el relleno es fácil de utilizar. Ahora, para que el calcado sea perfecto, porque obviamente no lo va a hacer al 100%, a menos que te tomes un buen tiempo haciéndolo. Puedes sacar los colores originales. ¿Con qué herramienta? Con esta herramienta, ¿sí? La herramienta de... Bueno, acá dice Color Tropic, el famoso cuentagotas, ¿ya? Entonces, das clic, ¿no? Escoges por acá el color que quieres. Que acá yo tengo el casco justo del verde que necesito. Y luego pintas el objeto. O sea, das clic dentro del objeto que quieres pintar. Y ya está. O sea, primero activas cuentagotas. Luego das clic en el color que quieres. Y luego das clic dentro del objeto que quieres pintar. Y ya está. Ya lo tengo. Ahora, con esta herramienta también se puede pintar los bordes. Fíjense que cuando me acerco, ¿sí? Cuando me acerco a la línea, me aparece un pequeño recuadrito. Y ese recuadrito que me indica que voy a pintar el borde también. Pero en este caso tengo el borde negro, así que está perfecto. Ya está. Ya tengo entonces una de mis figuras hechas, ¿sí? Ahora, tú podrías pensar, ¿y lo de arribita? Bueno, es que lo de arribita tienes que hacerlo aparte, ¿no? Tienes que dibujarlo aparte. Así que ya dependería un poquito, ¿no? Tratar de dibujarlo de manera perfecta. Puedes hacerlo con el objeto ahí mismo, ¿sí? Como en este caso yo lo he hecho gestando el objeto ahí mismo. Puedes dibujar, creo, ya directamente del otro lado también, ¿sí? Como siempre digo, va a ser un depende. Si tú quieres agregarle más nodos, perfecto. Lo haces, ¿ya? En este caso, creo que voy a pintarlo primero de color, porque si no, no vamos a ver nada con ese negro. Vamos a ver. Ahí, rojito. En este caso, a ver, no me voy a seleccionar. Ya está, rojito también. Y ya con la herramienta forma, lo mismo. Clic derecho a curva. El de abajo también, clic derecho a curva. Por el otro lado, también, ¿no? Seleccionamos, clic derecho a curva. Clic derecho a curva. Y simplemente comenzamos a arrastrar. Fíjense que depende también de dónde arrastres. Si arrastras del medio es una cosa. Si te vas pegando más al costado, es otra. La figura va cambiando. Entonces, tú tienes que ir buscando el punto preciso, ¿ya? No te preocupes. Tú búscalo con confianza. Si se te pega al otro objeto, pues hace un acercamiento para que puedas tener más control, ¿no? Y puedas modificarlo. Si ves que no cuadró bonito, siempre tienes las flechitas, ¿no? Para terminar de hacer que encaje perfectamente. En este caso, lo mismo, ¿no? Ya las convertí a curva, así que comienzo a buscar la ubicación exacta, la ubicación perfecta. Ahí está. Por lo menos, creo que esa es. Ya después de eso, simplemente lo pintamos de blanco el relleno. Le pintamos la línea, el borde de... O sea, el relleno blanco y el borde negro. Ya está. ¿Sí? Para que coincida con el otro que tiene borde 4, o sea, de grosor 4, pues lo mismo. Podemos hacer el cambio por aquí, ¿no? Para que tenga más coincidencia. Por aquí, acá habría un detalle, ¿no? Podrías decir, profe, pero se ve por encima, medio raro, medio feo. Bueno, podrías agarrar los dos objetos, ¿no? Ya sabes, con Shift. Los podrías agrupar con Control G. Y luego, podrías simplemente enviarlo hacia atrás, ¿no? Y ya quedaría. Aunque, por lo que veo, ese envío hacia atrás, lamentablemente lo he enviado detrás de la imagen. Que por más que esté bloqueada, sigue estando ahí. Así que, en vez de enviar directamente hacia atrás, lo que voy a hacer es enviarlo detrás de... Ahí está Behind, en mi caso. Detrás de, o atrás de. Y voy a seleccionar a mi cuerpo del carro. O sea, el cuerpo verde. ¿Sí? Y de esa manera, ahora están justo detrás de lo verde. O sea, si yo lo subo a esto verde, van a ver que lo tapa. A ambos lados, ¿no? Entonces, como lo he movido con el... Con las direccionales. Me han logrado un poquito, pero bueno. Ya va a quedarlo, ¿sí? Y ya se habrán dado cuenta de algo que he hecho, que es agrupar. Entonces, yo también les recomiendo eso, ¿no? Si ya vas haciendo, en este caso, dos partes importantes del carro, lo agrupas. O sea, yo he agrupado primero los dos blanquitos. Y ahora estoy agrupando con el cuerpo más. De manera que no se me pierda. Ahora, una opción es siempre sacarlo. Revisar más o menos qué puede ser que te esté faltando. Y regresarlo. Otra opción que podrías usar es que, si dices, me falta el círculo de adentro, ¿qué hago? Lo quito, lo saco, lo vuelvo a colocar. Bueno, yo lo que haría sería, ¿qué? Crearía una línea guía que coincida con el nodo de acá. ¿Sí? Con esa esquinita. Otra línea guía que también coincida con el nodo. Y sabiendo que ese nodo, que esa unión me va a servir como referencia, ¿no? Yo saco mi objeto con confianza y dibujo, en este caso, el 1, ¿no? Con su circunferencia respectiva. Esa sería la opción, ¿no? Y luego, ¿qué haría? A ver, vamos a hacerlo rapidito esto. Vamos a hacerlo con elipse por un tema de velocidad, ¿ya? Vamos a ver que coincida más o menos. Obviamente, si quieres que sea más perfecto, pues circunferencia perfecta, ¿no? Pero la circunferencia perfecta quizás no termine cuadrando, pero ahí está. La voy a pintar de rojo para que, de amarillo, para que se note, ¿sí? Más o menos, ya tratas de ubicarla. Ya sabes, le das el ancho adecuado, en el grosor de línea adecuado. Que estamos trabajando con 4. Podrías trabajar con un valor mayor, con un valor menor. Vamos con la... Con el 1, ¿sí? Vamos a dar un clic. Ponemos 1. No se ve muy bien. Lo voy a pintar de amarillo. A ver, no me dejó. He tenido que seleccionarlo. Ahí, error mío. Claro, ahí ven. El usar el color negro me ha malogrado un poco el trabajo. Porque no me di cuenta que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, ya. Vamos a agrandarlo un poquito. Como que le falta que sea negrita, para que sea algo más gordito, ¿no? Y ya tratas de ubicarlo, ¿no? Acá le puedes agarrar y darle un poquito de ancho, si deseas. O buscar otro uno que se acomode mejor, ¿no? Entonces, tengo estos dos. A la circunferencia le voy a dar relleno blanco, obviamente. Le voy a dar línea negra, ¿sí? Al 1 también, relleno negro. Y ya quedó. ¿Qué hago con esto? Lo puedo agrupar, ¿sí? Y de ahí, esto es lo último que he dibujado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo traigo el cuerpo del carro y luego coincidir con mi línea guía. No coincide, profe. Ah, que falta encajar en línea guía. Entonces, cojo acá del nodo, lo coincidir con la línea guía y ya está. Puedo seleccionarlo y agruparlo. Pero, yo me acuerdo que tengo un 1 acá arriba también. Bueno, por si acaso, antes de agrupar, creo una copia, ¿sí? Que la voy a utilizar para la cabeza. Y simplemente paso a agrupar todo el cuerpo que tengo hasta ahora, ¿sí? Entonces, hemos ya dibujado algunas cosas. ¿He agrupado qué cosas? Esta especie de brillito blanco de la parte superior. El cuerpo del carro y el 1. Todo está agrupado. Y con estas líneas guía, yo me voy a ayudar para volverlo a regresar en su momento acá a mi libro, ¿sí? Y básicamente eso es, ¿sí? Eso es todo el ejercicio. Dibujar con el VCR, vamos a hacer el casco más, ¿sí? Lo dibujaría todo, pero ya estoy viendo que por tiempo no me va a alcanzar para dibujarlo todo. Porque también lo estoy explicando. Si no lo estoy explicando, lo haría más rápido, obviamente. Pero, por ejemplo, en el casco, igualito, ¿no? Tú buscas las puntas. Ya depende de ti. Por ejemplo, acá tú podrías agarrar, ¿no? Y dibujar una línea recta. Acá nodo. Por acá otro. Por aquí otro. Por acá otro. Y por acá otro. ¿Sí? ¿Dónde está el cierre? Ah, lo he cerrado mal. Por ejemplo, ahí. Ahí no me di cuenta. ¿Sí? Y no ha cerrado correctamente. No hay problema. Con la herramienta de forma, vengo, cojo este nodo y lo hago coincidir con el otro. Ahora sí, ya está perfecto. Cerrado. Lo voy a pintar de verde para que vean que sí, se cerró. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos que ir dando clic derecho a curva y dando la curva correspondiente. Clic derecho a curva y dando la curva correspondiente. Tú, como ya dije, vas buscando que cuadre de manera perfecta. Si ves que te falta un nodo extra, pues lo agregas con confianza. No te preocupes. Yo quizás lo hago con menos nodos. Tú lo quieres hacer con más. No hay problema. ¿Sí? Si tienes que mover un poquitito la flecha, lo haces. Le das un poquito más de curva para que no se vea tan rara la unión. ¿No? Acá también. Acércate también. No te quedes siempre mirando de lejos. ¿Sí? Trata de buscar. Acá, por ejemplo, yo lo bajaría un poquitito más esto. Le daría un poquitito más de curva. Y así lo haría coincidir un poquito más. ¿No? Entonces, eso ya depende de cada uno. A final de cuentas, uno tiene que ver qué tan bien le está quedando el diseño. A final de cuentas. Así que, es un depende. Ahí está. Yo creo que está bien hasta ahí. Lo que me faltaría sería darle grosor de línea. Vamos a poner cuatro. Le vamos a poner que sea de color negrito. Y ya tendría mi gorrita o mi casco. ¿No? Ya lo puedes ubicar un poquito mejor con tus direccionales. Yo creo que está bien. Ahora, nuevamente puedo ayudarme un poquito acá de las líneas guía. ¿Sí? Para saber dónde iba el casco. Se dan cuenta, ¿no? Lo saco. ¿No? Y ahora, este objeto lo voy a hacer coincidir. ¿No? Vamos a reducir el tamaño. Para que coincida. Ahí está. Más o menos. Sí, creo, ¿no? Un poquito más chiquito, creo. Ahí está. Perfecto. Ya cuadro. Quizás una pizquita más de tamaño. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que esto ya lo había dibujado antes. Así que lo voy a enviar hacia adelante. Orden. Enviar al frente. Regreso mi casco al sitio donde yo había indicado. Y lo agrupo. Ya está. Control-G para agrupar. Ya saben que si no se pueden utilizar Control-G, siempre pueden dar clic derecho y escoger la opción de agrupar. Obviamente, en mi caso, como ya agrupe, lo que me aparece es desagrupar. En inglés, un group. ¿Ya? Pero ven. Ya quedó. Ya tengo eso. Ya puedo traer el cuerpo del carrito. Y, como vemos, mi diseño va tomando forma. Obviamente, ¿qué me falta? Las llantas, el cuerpo. Pero, como digo, también, ¿no? Si me pongo a hacerlo todo ahorita, lamentablemente no va a quedar tiempo para que ustedes lo trabajen. Pero creo que ya se han dado cuenta cómo va el trabajo, ¿no? Ahora, un detallito. Algunos ya se habrán dado cuenta de que el casco no coincide con el color del carro y creo que debían coincidir, ¿no? Si, debían coincidir. Entonces, ¿qué me queda? Caballeros, saco mi casco para un costado, lo desagrupo. Ya saben, Control-U para desagrupar. Y utilizamos cuenta gotas. Selecciono el color del casco. Le doy clic a mi propio casco. Y listo. Vuelvo a agrupar mi casquito con Control-G. Lo vuelvo a mover desde el nodo hasta la intersección de mis líneas guía. Y ahí está. ¿Sí? Se ve muy bien. Y la ventaja es que, que si tú necesitas este carro de otro color, pues normal, lo cambias. Le quitas ese verde y le pones un celeste, un azul, un rojo de color que tú desees. Y ya no estás dependiendo 100% de esa imagen que te descargaste de internet. Sino que ya puedes tú utilizarla y trabajarla. ¿Ok, chicos? Entonces, bien fácil. Todo es trabajo con Bézier. ¿Sí? Bézier y forma. Ya han visto cómo he cambiado yo los colores de la línea para que sea más fácil de ver. Recomendaría un amarillo, un rojo, un color que resalte con el dibujo que ustedes estén haciendo. ¿Ya? Y en el tema de las circunferencias, a ver. Ya para terminar. Si ustedes desean, podrían dibujar, ¿no? Podría yo agarrar y hacer un rombo. Miren, ¿ah? Voy a dibujar un pequeño rombo acá. Ahí está. Voy a pintarlo de amarillo para que se note. Y luego vienes con forma y le das clic derecho a curva. Clic derecho a curva. Clic derecho a curva. Y finalmente clic derecho a curva. Y simplemente jalas, ¿no? Ojalá, de manera que parezca, pues, una curva. Pero, obviamente, ¿se puede hacer esto? Sí. ¿Puede disimular un poco? Sí. Un poco. Porque lamentablemente no vas a crear una circunferencia perfecta, perfecta. Así que, ¿qué te quedaría? Quizás más fácil agarrar y dibujar una circunferencia, ¿no? Ya saben, con la tecla Control se ayudan para que la circunferencia sea perfecta, ¿no? La ubican, en este caso ahí pueden ver, ¿no? Le pinto de amarillo para que se note. Y, bueno, aunque tampoco la circunferencia original es perfecta, ¿sí? Pero, bueno, yo creo que, a final de cuentas, se va a ver mejor una circunferencia completamente real que en vez de una circunferencia, pues, que ha sido creada con el mesier, ¿no? Claro que la puedes arreglar siempre. Puedes venir aquí al nodo, darle clic y jugar un poquito con las flechitas para que quede más perfecta, para que no se note que hay una esquina. Eso también lo puedes hacer, a final de cuentas. O sea, no vas a pensar que no. Pero, pues, nada como una circunferencia perfecta a la que no tienes que estar, este... Con la que no tienes que estar peleando, ¿no? Básicamente. Y, claro, yo puedo buscar acá, estarle peleando media hora hasta que se vea casi perfecta en mi circunferencia. Pero es lo que va a ser, casi. No va a ser perfecta, ¿ya? Y por lo demás, pues, idéntico, ¿no? Cogemos el color, pintamos los objetos, pintamos ese otro objeto. Y, básicamente, ya está, ¿no? Ya tengo ahí mi diseño... Bueno, me falta un poco, no voy a decir que ya está completo. Pero, al menos, ya estoy viendo de que comienza a aparecerse, ¿no? Se comienza a aparecer. Me falta nada más dibujar a la personita, la parte central de las llantas y queda. Pero, es un gran avance y una demostración para que ustedes puedan hacer el ejercicio de la pantera rosa. ¿Qué es lo que van a hacer inmediatamente después?